Yo creo que este país está encaminado a la escasa solución porque muchas de las cosas que nos pasan nacen desde la mentira. Fíjense el ejemplo que yo le voy a dar, tal vez parece una cosa superficial, pero hay un concepto del engaño detrás. María Eugenia Vidal, la candidata de Cambiemos con mayor imagen positiva por encima del presidente y de cualquier otro candidato, inclusive de otros partidos. Yo no sé si ella se dio cuenta, no se dio cuenta, forma parte o no forma parte, pero la pescaron también en el engaño, en el engaño publicitario, a lo que acuden tanto los políticos. Ya habíamos visto nosotros la semana pasada acá los timbreos en los timbreos donde los militantes se disfrazaban de vecinos. Entonces ya había un mensaje mentiroso y distorsionado. La propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con un mensaje hablando con una vecina tomando mate en un acting, y la vecina no era vecina. La vecina era una militante que ya había participado en otros spots publicitarios. Si la política parte del presupuesto del engaño y de la mentira, ¿cuál piensa usted que va a ser el resultado de nuestro país? ¿A dónde nos lleva? Obviamente que ya estamos con la piel un tanto curtida. Venimos del no los voy a defraudar, de la revolución productiva, de vamos a llegar a la estratosfera, de que somos mejor que Alemania porque tenemos menos pobre que Alemania, de que el índec mide muy bien, de que vamos hacia la pobreza cero, de que en seis meses solucionamos la inflación. Es decir, toda la estructura política partidaria está montada en el engaño. Esta es una pieza realmente de antología que demuestra que la mentira ya está naturalizada en la política. Formaba parte de los chistes que los políticos en campaña no cumplían, que decían una cosa y que decían otra. Pero ahora, la verdad que me parece que es un error estratégico de comunicación o de lo que sea, pero en buena hora que lo sepamos, muchas de las cosas que vemos no existen en la realidad. No forman parte de la realidad. Es una realidad inventada. La pregunta es, ¿Vidal vive en una realidad inventada o ella inventa la realidad? Eso es algo que debemos separar y entender. Una gobernadora del principal distrito de Buenos Aires hiperactuando con una militante para hacernos creer que ella es buena, que ella se preocupa, que los vecinos, los pobres le van a tener paciencia porque saben que hay que ponerle el hombro a esta situación y ella le dice que, bueno, que ella se dedica a trabajar por ellos. Y es todo mentira. Porque ni ella está trabajando por ellos, ni la que está ahí es un pobre necesitado, una mujer pobre necesitada que hable con una gobernadora. El establishment político creció desde la mentira y creo que sigue empeñado en seguir mintiendo. El problema es que ocurren cosas como esta que relataba nuestro móvil recién. La gente ya no tiene ni para los remedios. Ni para los remedios. ¿Usted piensa que eso está bien? La República Argentina, decían los informes de los chinos, que está preparada para surtir de alimentos a 40 millones de habitantes. 40 millones. Y no podemos tirarle la piola a un millón y medio, casi dos millones que tenemos acá. Perdón, 12 millones que tenemos en la Argentina. Es decir que podemos surtir a 400 millones, pero no podemos darle de morfar a los 16, 15, bueno, al 34% de pobres que tenemos en la Argentina. La política nos sigue engañando y la otra pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros nos vamos a dejar engañar? Es como el viejo cuento, bueno, por lo menos dame un besito. Que sería bueno, por lo menos dame un bolsón. Por lo menos dame una chapa. Así voy tirando, hasta la próxima. La verdad que, no sé, el que hizo la publicidad, para atrás. Pero la gobernadora no puede no saber lo que le están haciendo hacer. Si lo hacen, háganlo bien, muchachos. Pero lo que pasa es que, aunque lo hagan bien, ya nos duele. No hay ni para los remedios.